para hablar precisamente de las ollas comunes con Alejandro Vargas, él es coordinador de proyectos de acción contra el hambre, una organización que lucha normalmente en otras circunstancias, contra el hambre, pero que ahora se ha abocado a evaluar, entre otras cosas, la situación de las ollas comunes. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y agradecerte a ti y a tu audiencia por estos minutos y poder reflexionar sobre el tema de las ollas comunes. Ustedes han hecho una encuesta, Alejandro, sobre la situación real de las ollas comunes. ¿Podrías, por favor, resumir los resultados? Sí, Nicolás. En primer lugar, antes de iniciar, quisiera también aprovechar y rendir homenaje en este Día Mundial de la Alimentación, que fue el día sábado. Como tú dices, a estas miles de mujeres y de hombres que día a día luchan para que nuestros compatriotas tengan un plato de comida en su hogar. Efectivamente, hemos hecho un estudio que nos refleja algunos resultados interesantes. En primer lugar, que las ollas comunes no funcionan los siete días de la semana. Aproximadamente cinco días brindan almuerzo y dos días brindan desayuno, tal como también lo señalaba la señora que participaba del reportaje. También el otro dato es que, si bien es cierto, hay un 100% de usuarios inscritos en las ollas comunes, las raciones preparadas solamente están alcanzando al 60%. Esto nos quiere decir también que quizás del 60% se está alcanzando al 100%, con lo cual se está disminuyendo la cantidad y calidad de alimento que están llegando a estas personas. También que el 20% aproximadamente de los usuarios de las ollas comunes son niños menores de cinco años. Y si no estamos abordando de manera adecuada las ollas comunes, también estamos hipotecando el presente y el futuro de estas familias y de nuestro país, por consiguiente. Además también que el 70% de las ollas comunes se proveen de agua a través de cisternas. Y sí, se reconoce que las municipalidades y Cedapan, en el caso de Lima, están haciendo provisión de agua, pero hay un tema crítico que son los tanques de agua. Porque si solamente cuenta con algunos baldes donde pueden almacenar su agua, entonces esto les va a durar unos días. Entonces eso también es una de las situaciones críticas que puedo comentar. Ahora, en la información, hacen ustedes una descripción dramática con respecto al abastecimiento, por ejemplo, de energía. El 80% no tienen energía. Y los recursos con los que cuentan son muy limitados. Es aproximadamente 100 soles por hoy a común lo que se gasta al día. ¿Es tan poco dinero? Sí, es lo que ellos logran recaudar a través de los participantes, de los usuarios. En promedio. Ahora, la otra parte que debe ser completada naturalmente lo hacen a través de rescates de alimentos o de donaciones que van llegando. Y también en alguna de las ollas que ya están registradas en el programa Cali Warma, se les entrega alimentos. Pero legalmente, Alejandro, las ollas son instituciones reconocidas legalmente, que además debería ser al revés, ¿no es cierto? Debería haber el Ministerio, ¿no es cierto? De la mujer y poblaciones vulnerables, debería ser una especie de rastrillo para registrar todas estas ollas y abastecerla. Porque es obligación, legalmente hablando. Efectivamente. Como bien lo señala, creo que hay una labor importante pendiente del Estado. Y estamos hablando desde el nivel departamental, provincial y hasta local, porque son las autoridades que tienen que reconocer, identificar y registrar a estas ollas para saber cuántas realmente existen. No solamente en Lima, que son 2.200 aproximadamente, sino a lo largo y ancho de nuestro país, que seguramente, por las cifras que uno empieza a rastrear, pueden estar llegando a 5.000. Pero necesitamos identificarla, registrarla, para poder hacer llegar la atención alimentaria, ¿no? Eso es muy importante y creo que lo que viene haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima puede servir como un referente para que otros gobiernos locales a nivel del país puedan hacer ese registro, ¿no? Y de esta manera alcanzar la ayuda necesaria, ¿no? Para resumir, la precariedad de las ollas es tremenda y están viviendo del esfuerzo de estas, mayormente mujeres, ¿no es cierto?, que ponen todo su empeño porque existan y de la solidaridad. Esa es la realidad. Exactamente, exactamente. Pero, como bien señalas, hay otros temas que también hay que prestarle atención. Por un lado, como decía la señora y se refleja en el estudio, la mayoría de las ollas comunes funcionan en espacios donde sus paredes son de cartón y sin madera. Entonces, también hay que hacer algunas acciones en gestión de riesgos, porque qué cosa pasa se ocurre un incendio. Que ya ocurrió, ya ocurrió, ¿no? Como bien señala, también el sector salud tiene una labor muy importante, no solamente en la campaña contra la COVID y la vacunación, sino también en atención de salud mental, atención a salud sexual y reproductiva, prevención y control de la anemia, seguimiento nutricional de los niños y de los usuarios. Y también prevención de enfermedades crónicas, porque con una alimentación exitosa, tan económica, principalmente la gente se está alimentando de carbohidratos. Claro, no están comiendo proteínas. de los casos de diabetes. Claro que sí. Alejandro, Alejandro, te agradezco mucho por la entrevista y vamos a seguir en contacto con Acción contra el Hambre en el Perú, que hace años viene haciendo un trabajo digno de resaltarse. Nos vamos ahora a nuestro...